En eso, dame la pila. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Nos encontramos aquí con unas personas aquí en Atizapán por algo que les están pues imputando de una persona ahí que en Walmart en esas tiendas en esas tiendas que ya llevan años haciendo diversas cosas fuera de la ley y aquí pues sabemos que ellos tienen una ley de donde si alguien se le olvida pagar un producto es pagarlo tres veces y nada más, pero acá los han traído para arriba y para abajo y de hecho ahorita hay una chica ahí adentro que ahorita nos van a dar su versión. ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos. Pues ahorita que hablé con mi hermana me comenta, dice que ella vio una olla una olla que se quería comprar y entonces agarró y pasó en el autocobro ella lo marcó el código y marcó doscientos y tantos. Entonces dice que como se dio cuenta la cajera de lejos vio y este ella lo checó bien el precio y luego dice que ella cuesta más de quinientos pesos esa olla entonces le dijo a mi hermana pero yo quiero llevar esa olla mejor vamos a servicio de clientes a ver y este a cuánto o sea en qué precio está porque a mí me sale en un precio y la cajera dice que en otro precio entonces checaron este el precio y este y costaba más de quinientos y nada más por eso la detuvieron porque ella ella ya estaba estaba robando o sea le estaba acusando como de un cambio de un error de la máquina de la máquina primero me haco un precio después otro precio ajá es eso lo que pasó es lo que me estaba diciendo yo sabía que algo algo estaba mal ajá porque yo lo conozco es incapaz de hacer eso porque antes nos habían dicho que era una bolsa de veinte pesos y que no sé el abogado de allá de walmart es un modo operandis que hace en esas tiendas es un modo operandis no es la primera vez que vamos a sacar y venimos a sacar una persona siempre han trabajado de esa forma que consiguen que quieren pero chiste es de chingar al trabajador de por si lo tienen esclavizado pagándole un sueldo de ciento veinte pesos y luego todavía con esto pues algo pero entonces no se robó nada hubo un malentendido ahí y los malos enredidos no se pueden no se pueden hacer delitos no una irregularidad de la tienda yo creo que hay que caerle a la tienda si hay que caerle a la tienda eh ¿cuál guarman es? de Toltecas de Toltecas ah la que está hasta el fondo si 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 la que está está al fondo ya pegado ya casi para hay que llegar con un perifoneo invitar a los compañeros y evidenciar esa tienda corrupta compa pues más que nada no vamos a invitar porque no puede ser y también compa decirles también que no se preocupen que pues la verdad es un malentendido esto ya entramos a ese reto con la abogada hay que esperar ahorita el término yo creo que mañana sale lo más seguro que mañana va a salir esperemos que no traiga nada más pero yo estoy seguro que no por lo que me estás diciendo y vamos a esperar ya nada más fue por el código nada más que no coincidieron el código pues por eso es la detención entonces amigos nos despedimos desde aquí desde Atizapán de Zaragoza muchísimas gracias a la familia y pues nos vemos el día de mañana no le habían pasado alimentos no le habían pasado absolutamente nada violentando sus derechos incomunicada y una serie de irregularidades pero pues afortunadamente pues intervenimos para que ellos pudieran entrar darle de comer poder dialogar con ella porque ni siquiera habían tenido derecho a poder platicar con ella y afortunadamente desde las 9 de la mañana ahorita pues ya tarde pero pues ya nos dieron la versión directamente de lo que pasó porque pues no sabíamos ni que había pasado y más que nada pues este aclaramos de una vez las instituciones del pueblo porque yo desde aquí las declaro instituciones del pueblo no son de gobierno son del pueblo porque estos locales lo pagamos nosotros y creo que nos tienen que atender con todo respeto de hecho matón no matón ratero no ratero tenemos derechos y nadie y nadie nos va a violar porque siempre y cuando vamos a exigir nosotros que realmente todo lo que se haga sea pegado derecho porque los que están adentro solamente son coordinadores y directores ellos no son dueños de esta instalación y no son dueños de un puesto que tienen ahí ellos están solamente para trabajar y para poner orden en la sociedad así que quede claro para que no haya malos entendidos que digan no esos locales son instituciones del pueblo no de gobierno porque el pueblo es el que paga yo quiero comentarte algo aprovechando tu espacio amigos quiero comentarles que nos sigan en la nueva página los garcias quiero comentarles que también hemos estudiado muchísimo el código nacional de procedimientos penales y nos dimos cuenta de una serie de cosas turbias y le puedo llamar así están violentando de entrada el artículo 11 de este mismo código el principio de igualdad ante la ley sabemos que muchas veces por vernos tatuados por vernos como le puedo decir que traes un carro viejito te detienen y cuando te presentan no pues este niño esta persona no sabe pásale para acá eres pobre tú no tienes derecho a una cobija a comer y eso es lo que están violando el artículo 11 el principio de igualdad ante la ley también el principio de presunción de inocencia que obviamente todos lo sabemos el artículo 13 gracias que dice que una persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario un policía siempre te detiene y este güey es ratero y te jala te jala entonces no se vale también el artículo 16 de este mismo código venimos con nuestros amigos a exigir justicia pronta hay mucha dilación en este asunto como en muchísimos asuntos a los cuales hemos llegado nosotros los activistas y pues es lo que también estábamos exigiendo así mismo el artículo 17 del mismo código el derecho a una defensa y asesoría jurídica adecuada e inmediata algo que nunca les brindaron algo que siempre es un derecho para la persona y nosotros nos damos cuenta de esas cosas y es cuando pues también nos oponemos grabamos evidenciamos y por eso ayudamos a la gente porque injusticias vete a una fiscalía y vas a encontrar muchas vete a un ministerio público ahí en la GAM vas a encontrar muchísimas pero es por eso que te pido que tú que nos estás viendo nos contactes para poderte ayudar y también te sumes porque no vamos a estar toda la vida no nada más mi papá y tu servidor sino todos los activistas lo hacemos con el fin de que tú participes y te unas ya por último decir el artículo 128 del mismo código el ministerio público tiene la obligación de trabajar con lealtad con profesionalismo con equidad con eficacia eficiencia y pues los ministerios públicos caele con 50 mil pesos y me lo llevo al reclusorio buscan pagadores los policías se malprestan por una bolsa de tamales porque es un error tan solo el de aquí de la de la máquina y los policías sin criterio se llevan a una persona con los de adevera siempre lo hemos dicho nunca los vemos pero con el que vende tamales con el comerciante ahí hasta con sus armas largas a amedrentar a los ciudadanos de que se trata esto lo que estamos viviendo en nuestro país es 20-24 no estamos hablando 2008-2005 esto es en la actualidad lo que está pasando y ya no vamos a permitir este tipo de injusticias muchísimas gracias su amigo Ángel García el artículo 140 del código nacional de procedimientos penales la libertad durante la investigación eso pues lo dice muy claro cuando una persona puede llevar un proceso por fuera yo si no se te presumen que te robaste una bolsa de cacahuates pues yo creo que hay que tener consideración hay que tener criterio y no por eso te van a tener aquí si tienes un hijo que amamantar si tienes familia que mantener si eres el que sostiene la familia no te van a tener aquí por una bolsa de cacahuates hay que usar el criterio a eso se refiere el artículo 140 pues se llama jurisprudencia del código nacional de procedimientos penales muchísimas gracias pues aquí ya lo acaba de decir nuestro compañero las leyes están están hechas a a este más que nada están bien hechas por gente diputados por los tres órganos no estas leyes no están hechas por ningún ciudadano solamente por ellos y se tienen que respetar y hacer respetadas así es que pues invitamos a los ministerios públicos a los jueces y a todo que se dirigen muchas veces los policías cuando te detienen no que el artículo 251 dice que yo te puedo hacer revisión señoras y señores el artículo el código nacional de procedimientos penales si existe pero no es aplicable cuando él te dice que una revisión de rutina que inspección de prevención que te le hiciste sospechoso señoras y señores el código nacional de procedimientos penales aplica para una persona que está sujeta a una investigación que acaban de señalar esa persona me robó mi carro síguelo ahí sí aplica el código nacional de procedimientos penales y es bien clara la función en su primer artículo si existe ese código acuérdate que dice el 267 dice que todo está y es bajo su responsabilidad lo que ellos lleguen a hacer así es también pues decirles que leamos la constitución y todas las leyes que pues vayan abajo de de la ley madre que es la constitución para que pues nos informemos y sepamos cómo defendernos no nada más les exigimos o pedimos el artículo 16 de la constitución también ya nos estamos eh enfocando en el código porque ellos a todas todas que por los luces en la mañana pásale para acá inspección de prevención pásale para acá y es cuando como no sabemos estás aquí pagando injustamente sin ver a tu familia a muchos traileros me los detienen no sabes si ya comiste no sabes cuánto tiempo llevas sin ver a tu familia pero ellos el chiste es recaudar dinero 50 mil por la persona 20 mil por el trailer el arrastre de la grúa los días de estacionamiento te desvalijan tu carro de qué se trata señoras y señores esto es un atento llamado para la señora Delfina Gómez y para los desgraciados de la ciudad de México como lo es Martí Batres Guadarrama y Claudia que aspiró y ganó y la gente ni siquiera sabemos que es judía la señora ni siquiera es mexicana pero todos ahí de brazos cruzados enfocados en la rosa de Guadalupe sabemos todos los partidos de fútbol pero ni nuestros derechos sabemos así estamos los mexicanos de desinteresados no sabemos quién es nuestro diputado no sabemos ni quién es nuestro alcalde así de cómo lo puedo decir para que no se escuche desinformados desinformados soy su amigo Ángel García tengo 16 años me interesa mucho la participación de la gente y les agradezco muchísimo nuevamente gracias por su espacio también quiero mencionarles que Delfina Gómez tiene ya a dos generales ahí de dirección la Secretaría de Seguridad yo no sé que se están rascando los huevos nada más si no está viendo porque acá acabo de hacer un video a donde los policías de ahí de Toluca por una bolsa que olvidaron y se las trajeron y por eso le estaban diciendo que traspaleo señores en ningún lado hay esa ley de traspaleo en todos lugares tú vas a trabajar y a descargar a donde se te pegue la gana y no estorbes nada más de ahí en fuera también Cholula que si no llevas un permiso de carga maldito sea Cholula puta madre yo soy de allá cabrón ¿cómo es posible que le estén pidiendo ya que permiso de carga qué poca madre qué poca madre de los policías están pidiendo de carga y eso lo está admitiendo la viene desde arriba no lo está admitiendo la administración ahorita que está ahí yo nomás les digo que qué poca madre en Cholula pero vamos a estar ahí y se nos vamos a ir a gritar y nos vamos a meter hasta la oficina para decirle que qué poca madre de rateros son así es nos vemos en el próximo video cuídense mucho cerramos el video compa alguna que quieran decir algo la familia algo que quiera por último opinar la familia principalmente yo nada más quiero que mi hermana salga libre porque ella tiene cinco hijos tiene dos bebés ella es ama de casa vamos a ir a Walmart y vamos a ir a hacerles una fiestota y vamos a hablar con el director con el gerente con el gerente para que nos explique por qué o sea por qué pasa pero tu hermana va a salir ya les expliqué el delito no es un delito mayor ya les expliqué el artículo 19 también no es un delito que merezca prisión preventiva oficiosa fue un malentendido fue un error por eso queríamos hablar directamente con tu hermana ya entraron o sea ya estamos más tranquilos tu hermana va a salir no pasa nada ahorita vamos para que les den a los bebés de comer y para que estén tranquilos principalmente para que descansemos y mañana aquí nos volvemos a ver muchas gracias buenas noches nada más para comentarles gente de walmart que tomen un poco más de conciencia no que tengan un poquito de madre nada más si más que nada porque así como ustedes tal vez tengan un puesto una jerarquía dentro de la empresa también son clientes también compran en varias tiendas y pues más que nada decirles para que también tengan conciencia para que no les llegue a pasar lo mismo porque al final de cuentas estamos como que a veces arriba y otras veces abajo y recuerden que los pilares más que nada de las tiendas son la gente que compra de ahí salen sus sueldos y todo eso muchas gracias nada más que tengan un poquito de madre nada más es eso ¿sale? cerramos el video que tengan bonita noche cuídense estamos aquí en la fiscalía de Atizapán saludos saludos a Betty al Betty de Chimalhuacán saludos a ver vamos gente